Hola, hoy acá en amo mi cocina te enseño a hacer la torta invertida. Mira esta receta, súper práctica y súper fácil. Comenzamos esta receta colocando 125 gramos de manteca con 200 gramos de azúcar y vamos a batir un ratito largo hasta que cambie el color de la preparación. Súper, súper importante que te tomes el tiempo del batido, luego le vamos a agregar 3 huevos de a 1, uno por vez y vas batiendo con batidora. Una vez que integraste todos los huevos ponemos un poquito de esencia de vainilla, mezclamos muy bien y vamos a preparar nuestros ingredientes secos. Vamos a colocar 230 gramos de harina 4-0 con 10 gramos de polvo de hornear y vamos a incorporar con la batidora todos estos elementos secos intercalando con 60 centímetros cúbicos de leche. Por supuesto que esta receta también la hice sin tag, solo reemplaza la harina por premezcla y en mi caso no tuve que agregarle leche para que quede de esta consistencia. Una vez que tenemos lista la preparación la reservamos y vamos a colocar en una sartén a fuego lento 200 gramos de azúcar, así sin revolver, sin nada, derecho al fuego y en unos minutitos acá tenemos el caramelo listo. Lo vamos a colocar en un molde que yo enmantequé. Atención con el molde, no tiene que ser desmontable para que no se te caiga el caramelo ni se te chorree. El molde la medida son de 24 centímetros, le vamos a poner unos ananás, unas cerezas. Súper importante que los chicos que hagan esta receta le pidan ayuda a los papás para hacer el caramelo porque es súper súper peligroso, dado que su punto de ebullición es de una temperatura muy alta. Ahora sí concluimos nuestra receta colocando la masa que habíamos preparado. Dejale un poco de ar porque crece un poquito. Así nos vamos al horno 170 grados 30 minutos, horno moderado. Importante desmoldarla en caliente dado que necesitamos que el caramelo esté derretido para el desmolde. Y ahí en caliente, con ayuda, por favor, los chicos con los papás. Y si se nos quedó pegado alguna cerecita o un ananá, lo sacamos. Un poco de azúcar negra y lista nuestra receta. Súper fácil, súper, súper fácil esta receta y súper rica. Puedes servir así o con un copete de crema. Súper rica para una tarde, unos mates o un postre. Le mando un beso y hazte esta receta con o sin tag. Contame cómo te sirve.